Siendo las 11.51 minutos de la mañana, nos encontramos con José Francisco Zúñiga. Él es el presidente de Asbama y nos va a hablar, primero que todo, señor José, cuál es el balance que hace hasta el momento de este segundo congreso bananero colombiano. Bueno, muchas gracias a ustedes, a los medios de comunicación por acompañarnos el día de hoy. Yo creo que hemos arrancado una jornada muy importante, muy exitosa, con mucha afluencia de gente, mucha gente interesada en escuchar todas las charlas técnicas que se están teniendo. Y bueno, acabamos de escuchar a la ministra de Agricultura en su intervención, pero además nos pudimos reunir todo el sector bananero de Colombia, los dos gremios bananeros. Estuvieron las cooperativas de pequeños productores, estuvieron las fundaciones sociales, las comercializadoras, y hablamos con ella y le dimos el panorama de lo que está pasando en el sector hoy en día. La ministra hoy nos muestra un compromiso muy importante, sobre todo con el tema del seguro agropecuario. Hoy vemos que tenemos una esperanza en que ese seguro se reactive y que todos estos problemas climáticos que estamos padeciendo hoy en día puedan ser mitigados o impactados de una manera positiva en la medida en que los productores se puedan volver a asegurar y puedan tener los recursos para en el momento que haya los problemas de viento poder hacer las fincas nuevamente. Creo que esa es una de las noticias más importantes que nos llevamos hoy. Le dejamos también a la ministra las inquietudes referentes a todo el tema del contexto internacional, a todo el tema de precios que hoy en día le está afectando al pequeño, al mediano y al gran productor. Cuando hablamos de este tipo de fondos, estamos hablando del crédito para la adaptación del cambio, que es una de las apuestas de la ministra de cara a lo que se aproxima en el fenómeno de la niña. En eso ya estamos trabajando, pero cuando hablo del seguro agrícola, es un subsidio que se venía dando y que se suspendió hace un tiempo y es una ayuda para que los productores puedan tomar el seguro y garanticen la continuidad del trabajo y garanticen el empleo en las zonas de influencia del sector bananero. Entonces creo que esa es la gran noticia. Hoy, cuando una finca sufre un evento climático como un viento, una inundación, y se pierde la plantación, el productor le toca de su bolsillo sacar y reconstruirla. En estos casos, cuando ya está el seguro, cuando pueden acceder a esos subsidios de la prima del seguro, el seguro asume los costos de restaurar la finca. Entonces eso es algo muy importante. Garantizamos la producción, la productividad, pero sobre todo el empleo de muchas familias magdalenenses, cesarenses y guajiras que hoy dependen del banano. Entre los puntos que tocaron con la ministra, ¿se encuentra alguno referente a la seguridad en el área de la zona bananera del Magdaleno? Le comentamos la problemática que hemos venido teniendo concerniente a los temas de seguridad. Ella tiene más que claro el mensaje. No es de su campo directo de acción, pero se llega el mensaje y el compromiso también de, en la medida de lo posible, colaborarnos, sabe de las problemáticas que estamos teniendo y es consciente de esto. En el primer foro participaron 1.200 asistentes. En este vemos que hay cerca de 1.400. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene usted de cara a la jornada del día de mañana 24 de mayo? Lo importante es que se mantenga la afluencia. Creo que hemos logrado algo muy importante y es que una masiva asistencia, sobre todo de personas de diferentes países, pero también de pequeños productores, de productores que están acá en la zona, que no tienen de pronto la oportunidad de asistir a este tipo de eventos, que muchos de estos se dan a nivel internacional y que hoy en un esfuerzo que hemos hecho desde el gremio, los tenemos acá. Pero además de eso, todo el beneficio que se está generando para el turismo de Santa Marta, los hoteles aquí en Santa Marta y hoteles vecinos, pues tienen una importante también afluencia de turistas, de personas que han venido a escuchar nuestro congreso. Muchísimas gracias, señor José Francisco.